Las dos hermanas. Las dos hermanas estaban sentadas en un banco. Yo me acerqué, una sonreía y hablaba de cosas alegres, la otra tenía la mirada quebrada, los ojos ya no estaban allí, el alma ya no estaba allí. Las dos hermanas estaban sentadas en el banco y aquella que no podía con su propia vida me miró y me dijo, mi marido lleva tres meses en la UCI, no saben qué le pasa, está viviendo artificialmente, no sé qué hacer. Las dos hermanas estaban allí sentadas, una era la alegría fingida, la alegría totalmente exagerada, otra estaba destrozada. Y yo había visto a aquella persona siete veces en mi vida y sin embargo podía ver, se agarró a mí, me cogió la mano, buscó mi mirada y pidió auxilio. ¿Cómo puede ser que alguien esté sentado al lado de otro ser humano así y no lo vea? ¿Cómo puede ser que no lo vea? Esto no es una película. Ya sé que quieres oír que el dolor no existe, pero existe. Y no pasa nada, no pasa nada que no lo quieras ver, pero entonces no te sientes al lado de tu hermana. Entonces, vete. Porque no te imaginas lo que puede romper a una persona, mostrando felicidad mientras ella se ahoga. ¿Qué pasa con nuestros corazones, con nuestra humanidad? Ya lo sé, sé que duele, pero el dolor no es lo peor que te puede pasar. Es la capacidad de haberte quebrado, la capacidad de sentarte al lado de alguien que sufre y reírte. Eso es peor que el dolor, porque eso sabéis que es sufrimiento. Eso es hacer sufrir tanto a tu hermana, que la rompes por dentro y tiene que pedir ayuda a una desconocida. Eso es lo que pasa hoy. Y eso es lo que cuento yo cuando digo, no me importa lo que piensas, pero me afecta. Entonces, deja de negar el dolor. Acepta el dolor. Y después, si quieres, quédate en el banco con tu hermana y si no, vete. Pero no te quedes a su lado riendo, mientras su vida se quiebra y mientras sus ojos buscan desesperadamente algo a que agarrarse, aunque sea a una desconocida en una silla de ruedas.